Como ya hemos visto en el vídeo de operaciones con sucesos, en concreto en la intersección de sucesos lo que tenemos que hacer es coger los elementos que aparecen en varios sucesos a la vez. Normalmente cuando nos lo dan por escrito en frases, esto nos lo suelen indicar con una I. Por ejemplo, la probabilidad de que suceda esto y lo otro. Siempre que haya una I quiere decir que tenemos que coger los elementos comunes que se repiten en los dos sucesos. Como ya hemos visto en el vídeo de operaciones con sucesos, hemos hecho un ejemplo rápido donde teníamos dos sucesos, los divisores del 5 que son 1 y 5 en un dado de 6 caras y luego un número igual o mayor que 4. Por lo tanto, las soluciones son 4, 5 y 6. De manera que la intersección de estos dos sucesos son los números o los posibles elementos que se repiten en los dos sucesos y el que se repite es el 5. Por lo tanto, la intersección sería 5. Tenemos aquí otro ejemplo con tres sucesos diferentes. Un número menor o igual que 2 sería 2 y 1 Un divisor de 6 Y un número mayor que 1 y menor o igual que 4 Que serían estos de aquí De manera que tenemos aquí representados los tres sucesos El suceso A con el 1 y el 2 sería este de aquí El suceso B con el 1, el 2, el 3 y el 6 sería este Y el suceso C con el 2, el 3 y el 4 Como nos piden la intersección de sucesos que se representa con este símbolo Fijaros, la intersección de A y B y C Cogeremos el número o el elemento que se repite en los tres sucesos Y el único elemento que se repite en los tres sucesos es el 2 Por lo tanto, la intersección de A y B y C sería 2 De manera que, bien dicho, con la frase correcta Sería la intersección de un número menor o igual que 2 Y un divisor de 6 Y un número mayor que 1 y menor o igual que 4 Como hemos ido juntando los diferentes sucesos con la I Hemos cogido el elemento común en los tres Vuelvo a insistir, fijaros que el 3 no lo hemos cogido Porque solo es común en dos sucesos Tiene que ser común en todos los sucesos Para acabar de entenderlo tenemos estos ejemplos aquí Que los vamos a hacer con toda esta columna Que ya apareció en otro vídeo, operaciones con sucesos Entonces, en el primero nos piden la intersección De B y C Por lo tanto, cogeremos los elementos comunes De B y C, que los tenemos aquí en la izquierda El elemento común es el 1 Por lo tanto, la intersección sería, en este caso, 1 Luego, la intersección de A y E Tenemos aquí A y E Cogeremos los elementos comunes Si os fijáis, el 2 no es común El 4 sí, el 5 no y el 6 sí Por lo tanto, la solución sería 4 y 6 Que son los comunes en los dos sucesos Luego haremos la intersección de A y D y C Por lo tanto, tenemos A, D y C Que son estos tres sucesos de aquí Por lo tanto, buscaremos el elemento común De estos tres casos Y el común, como veis, es el número 2 Que se repite en las tres situaciones Vuelvo a lo de antes No cogemos el 1 porque no está en las tres Solo está en C y en D Y no cogemos tampoco el 4, por ejemplo Porque solo está en la A y en la D Tenemos que coger el número Que aparece en todas los sucesos Con los que estamos estudiando, trabajando Por lo tanto, la solución sería 2 Y por último, la intersección de F, B y G Tendríamos la F, la B y la G Estos tres de aquí Serían los números que se repiten Como vemos, el 1 se repite El 2 no El 3 sí Y el 5 y el 6 tampoco Por lo tanto, las soluciones serían 1 y 3 Como propiedades de las intersecciones Hay diferentes, por ejemplo Sobre todo cuando tenemos tres elementos Podemos hacer primero la intersección De estos dos elementos O sucesos Y luego, el resultado de esto Hacer la intersección con G Va a dar el mismo resultado Y hacer varias operaciones De estas Además, puede ser que en algunas intersecciones Nos den que no tienen elementos comunes Por lo tanto, nos quedará con el 0 este Y la barrita diagonal Que quiere decir que no tiene elementos El resultado de esa intersección